Bueno, vamos a hablar ahora de gente que gana menos del sueldo mínimo, la gente que está en situación de calle. El Víctor Jara se ha transformado en un albergue. Nuestro departamento de prensa fue para saber cómo funcionan las cosas ahí. Los albergues capitalinos se han convertido en el hogar para todas aquellas personas en situación de calle que día a día luchan por sobrevivir a las bajas temperaturas. El Estadio Víctor Jara y el Hogar de Cristo son algunos de los sitios que alojan a todas estas personas con la ayuda de distintas organizaciones. En el centro de Santiago, el albergue Víctor Jara recibe hombres y mujeres de cualquier edad desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche del siguiente día. En él, trabaja personal del ejército junto a 16 hombres encargados de todas las tareas que se realicen dentro del albergue. Tenemos un equipo que entrega la frazada. Tenemos también otro equipo que registra a la gente con su nombre Ruth para llevar más o menos una contabilidad de las personas que están ingresando acá al recinto. La defensa civil también cumple un rol fundamental a cargo de la parte externa del albergue. El Fono Calle es su tarea principal buscando a cada persona en situación de calle dentro del sector centro de la capital. Nosotros tenemos la misión de rescatar gente de la calle. Nosotros tenemos toda la misión desde las puertas de la albergue hacia afuera. Nosotros estamos mediante móviles que son vehículos que nos mandan las municipalidades y que están con voluntarios y que van recorriendo diferentes sectores de la zona central. La ONEMI también respalda esta tarea aportando frazadas y otros utensilios para las personas que llegan hasta estos recintos. Una tarea difícil debido a la gran cantidad de indigentes que necesitan un lugar donde llegar.